Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día voy a hacer un vlog Voy a ir a la peluquería Que me hagan un tratamiento para el pelo Que se llama hilo de diamante Y voy a ir a Miu Estilistas Voy a ir a Miu Estilistas A que me hagan ese tratamiento Ahorita obviamente estoy con el pelo un poco sucio Pero... ¿Un carro? No me lo voy a lavar obviamente para ir a la peluquería Porque obviamente van a hacer el tratamiento Todavía no me limpi No me he maquillado la boca Me veo rara Y bueno, este es lo que Vamos a poner Esta casaquita la compré en España En Zara de España Este collar también El jean también Y las zapatillas también Uh, casi mató todo Y sí Voy a ir A Miu Estilistas A ver A hacerlo del pelo Y... Acá hay mejor luz Y luego voy a hacer algunas cosillas Tengo que comprar unos espejitos Porque voy a dar una clase Y me faltan unos espejitos Y nada más eso Así que voy a estar grabando todo Lo que pasa en la peluquería Eh... Cómo es el tratamiento En realidad Quiero saber cómo es El tratamiento Y lo quiero hacer porque Después de un tiempito Me quiero pintar el pelo De otro color No sé todavía qué color Así que quiero tenerlo como que Súper sano Para poder pasar a otro color Pero me gusta mi pelo oscuro O sea, tampoco es que Que me quiera ir a rubio O algo diferente No sé Sí Como que no sé qué Qué decidir todavía Así que nada Voy a grabar en la peluquería Nos vemos Chau Bueno, Robert me va a hacer El tratamiento de hilo, ¿no? Hilo de diamante Y... Creo que es un tratamiento Que dura una hora Una hora y media Una hora Y vamos a empezar ahorita ¿Qué está Robert? Hola Yo voy a estar acá Le vamos a empezar Le voy a colocar su capa Para que esté protegida De todo Cualquier cosita Ella es guapísima Que lo sepan todos Ella es más bella Gracias Lo importante Cuando comenzamos a hacer Un tratamiento de belleza Para el cabello Es que el cabello O la zona específica Que vamos a trabajar Este bien, bien limpia Es decir, libre de cualquier exceso Tanto de la suciedad Que nos recogimos en la calle Como cualquier producto Que podamos haber colocado En nuestro cabello Días antes O el mismo día ¿Ok? Quiero que ella se relaje Espero que la van a ser tan fría Porque me muere la chica No, normal Yo aguanto agua fría Ah, perfecto Y no me molesta Un shampoo De limpieza profunda Para sacar los excesos De cualquier tipo de producto Incluso el de uno mismo Y a veces uso El shampoo seco Sí Pero un poquito Normal Usas el shampoo en spray ¿Sí? ¿El seco? Sí, buenísimo Pero no lavelo todos los días Eso evita que tu cabello Supra Pero también hay una opción De lavártelo con shampoo sin sal En sodio Ah Para que no malore tu cabello Ah Cuando tenemos cabello O cuero cabelludo graso En este caso Sí, yo sí Usamos shampoo Libre de sodio Y justamente para cabello graso Mmm Son Para que sepa Usted puede dar cuenta Que deben ser transparentes Transparentes ¿Ven? Porque son ligeros No contienen perfumes No contienen adiós químicos Sino solamente En lo que es el detergente Para limpiar El cabello Y luego procedemos A apretar uno último Que vamos a dejar Un lazo de 5 minutos Para que la cutícula Se expanda muy bien En este momento Te voy a dejar aquí Los 5 minutos Porque te voy a aplicar Ya Bueno, ahora A esperar 5 minutos Paloma Lo que estamos haciendo Es después que te lavamos Tu cabello profundo Que sientes que está Poroso Estamos peinando Para dividirlo Y colocar el producto El producto Que vamos a dejar En exposición Un lazo no mayor De 10 minutos Para que lo absorba Bien tu cabello Él va a mantener Su color Lo que le va a aportar Este hilo de diamante Es brillo Y seducidad Porque esto es Una súper Invernutrición ¿Ya? Ajá Vamos a dividir Disculpame Si te hago un poco Pero Ya es del oficio No se preocupe Lo cual es importante Colocarlo Sin peinarlo mucho Más que todo Masajearlo Para que penetre Perfectamente En el cabello Masajeamos Inmediatamente Al colocarlo Se siente La seducidad Porque lo absorbe Al toque Esto es ideal Para todas Aquellas personas Que han sufrido Con Tracamientos Anteriores Como De coloraciones En tu caso Y en otros casos Que sufren mucho De aplicarse De plancha O también Cuando Se han hecho Laseados Y no quieren Volverse a hacer Un laseado Porque el cabello Ya ha sufrido mucho Entonces Esto lo que va a hacer Es restablecer La cutícula De tu cabello Y le va a aportar De nuevo La seducidad Y el brillo Que ha perdido Por ende También En muchos casos Da el efecto De laseado No es un laseado Es una supernutrición Que da efecto De laseado Si Pero es de acuerdo Como se aplica El tratamiento En tu caso ¿Cuál es laseado? ¿Y cuánto tiempo dura? O sea ¿Cuánto tiempo lo ves? Certificado Así Certificado Un mes Pero puede durar más Si tú no cuidás Si continúas O sea Cuidarlo Significa De repente No lavarlo todos los días No lavarlo todos los días Utilizar shampoo sin sodio No No golear plancha Tan seguido No descolorar de nuevo Obviamente Claro Pero sí Muchas de las pulchitas Que se lo han aplicado Porque están supercontestas Claro Porque es una opción Bien válida Para cuidar Para cuidarlo Pero guapa Me voy a dejar aquí Unos diez minutos Corre tiempo Dale Gracias Y huele rico Y huele rico Esto No tiene un olor raro Vamos a esperar los diez minutos Vamos a continuar con el proceso Ahora le vamos a generar calor Para entonces que penetre el producto del cabello No chico No necesariamente Tienen que incendiar el cabello De una manera agresiva Sino solamente sacar toda la humedad del producto Seguramente se estarán haciendo algunas preguntas Como de que manera debe quedar el cabello al momento de terminar el trabajo Cuando tú realizas el secado del cabello Debe ser lo más que pueda Para luego realizar un planchado Y no seques el cabello con la plancha Sino solo con el secador Bueno chicos Si podras ver Ya el cabello está bastante Ya el cabello está bastante seco Incluso empezaba a notar un poco de brillo en él Podras notar que está un poco pesado Pero es porque tiene el producto Bueno chicos Ahora procedemos entonces a sectorizar el cabello Para hacer el planchado respectivo Que no sea un planchado agresivo Tiene un planchado sutil Para fijar el producto en el cabello Lo recomendable es Que la planchada que se le realice Sea como una plancha de muy bajo calor O en este caso de cerámica En cada mechón de cabello Porque su cabello es lacio Si se puede poder dar cuenta Estamos terminando pues de planchar También noten que el cabello igual Sigue estando pesado Porque el producto está allí Nutriendo el cabello Me tomé mi tiempo Lo hice con calma Empezar a rodar un poco Luego de esto Vamos entonces al siguiente paso Para seguir nutriéndole el cabello A mi amiga Paloma Pero observe El cabello está pesado No te va a quedar así Obviamente Se siente un poco graso por todo lo que tiene el hilo de diamante y ahora vamos a consumir procedemos a humedecer el cabello y aplicar mascarilla una mascarilla nutritiva igual de la misma manera vamos a ir masajeando para que se penetre muy bien cada fibra, cada herra del cabello luego de aplicar la mascarilla nutritiva que va a fijar totalmente el producto queda así, pues obviamente un poco húmedo por el tratamiento vamos a proceder entonces a enjuagarlo con agua tibia y luego con agua fría ¿correcto? vamos paloma para extraer lo mas que se pueda lo que son las partes grasas del producto vamos masajeando para que quede bien penetradito en el cabello ¡Gracias! 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 Me encanta. ¿Qué pasaste? Gracias. Fue súper lindo. Listo. Gracias. Fue súper lindo.